millones de euros. Ya se hizo en España en tres ocasiones, en el año 1977 y en los años 1984 y 1991, y eso sí que fue una amnistía, porque esas rentas pagaban el CED. Ahora, como les he dicho, paga el 8 o el 10%. Por tanto, es muy importante en este momento para mejorar los ingresos del Estado irá acompañado de un plan de lucha contra el praude fiscal que se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros. Muchas gracias. Señor diputado. Gracias, señor presidente. Somos conscientes de la situación de gravedad que tiene nuestro país. Por eso viene hoy la pregunta y por eso además entendemos que esta no es la manera de combatir la situación del déficit que tenemos. Cuando el anterior Gobierno propuso una amnistía fiscal, hicieron desde el Partido Popular dos declaraciones especiales. Una la hizo usted, señor Rajoy, y dijo literalmente que los que ya pagan van a pagar más y los que no pagan se les va a perdonar lo que no han pagado. Eso era en oposición a la medida que se intentaba adoptar. La señora de Cospedal dijo literalmente que es tan injusto, tan antisocial, que a los que pagan impuestos se les suben y a los que no pagan se les amnistía o se les perdona. Hoy, como ayer, señor Rajoy, la amnistía fiscal a los ricos sigue siendo injusta, inútil, inconstitucional y además incrementará el fraude. Es injusta porque premia a los grandes defraudadores. Es inútil porque la recuperación de lo defraudado, según las cuentas del Gobierno, es cicatera. Es inconstitucional porque vulnera el espíritu y la letra del artículo 31 de la Constitución española en lo que tiene que ver con la progresividad del pago de los impuestos. Y usted juró cumplir la Constitución española y hacerla cumplir. Es un efecto llamada a la insumisión fiscal a no pagar a los que sí pagan todos los impuestos con regularidad. La amnistía fiscal permite que nos sigan robando a todos con impunidad. Señor Rajoy, el problema del fraude no se resuelve recortando recursos a la Agencia Tributaria como en el presupuesto de este año de manera continuada y premiando a los defraudadores. Le propongo, por ello, un plan serio que sea que aumente los recursos y la plantilla de la Agencia Tributaria y reformen su metodología, organización y distribución del trabajo. Se persiga el fraude con igual tesón que estafan los defraudadores. Modifique el paraíso fiscal de la SICAP. Limite a mil euros los pagos en efectivo. Establezca un impuesto a las transacciones financieras. Ponga un impuesto a las grandes fortunas. Firme un acuerdo con los paraísos fiscales como ha hecho Alemania y proponga en la zona euro suprimir los billetes de 500. Y cuando anuncie recortes de 10.000 millones, hágalo en sede parlamentaria. Muchas gracias. Señor presidente, este no es un procedimiento habitual, pero como ya le he dicho, es un procedimiento recomendado por la OCDE en situaciones complicadas. Es un procedimiento que ya se utilizó en España en los años 1977, 91 y 94. Y como le he señalado antes, vendrá acompañado de un proyecto de lucha contra el fraude fiscal que aprobaremos el próximo viernes en el Consejo de Ministros, donde se incluirán una serie de medidas. Ahora le puedo apuntar una, que es la limitación del uso de dinero en efectivo en determinadas operaciones. No podrán pagarse en efectivo operaciones a partir de 2.500 euros en las que intervenga al menos un empresario profesional. Y aquellos que incumplan la prohibición anterior se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo. Y además, esa responsabilidad será... Gracias, señor presidente. Pregunta al presidente del Gobierno del Diputado, don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el Gobierno va a iniciar...